La media vuelta y salto de duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salto de duro Soy yo de duro, de arena fría a mi lado, que en vallica perra, no quiero pedir Soy yo de duro, de arena fría a mi lado, que en vallica perra, no quiero pedir Soy yo de duro, de arena fría a mi lado, que en vallica perra, no quiero pedir Soy yo de duro, de arena fría a mi lado, que en vallica perra, no quiero pedir Es para quebrar con tu